¡Suscríbete al canal! Más información www.mesmerism.com ¿Qué es lo que está haciendo? ...la botana y en cambio. Y jalopamos a la otra mano. No, un poco corto. Se la ha robao. Se la ha robao. ...la ha robao. Mira, quita la pierna, quita la pierna. Mira, cuando se la ha robao, me la va a dar la mano. Las manos donde estaba. Número 2 No lo oigo, no siento. 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 No lo oigo, no siento.